Bueno, ¿cómo está Silvia? No nos habíamos saludado hoy. No, ¿cómo estás? ¿Bien? A ver, síndrome de Tourette, ¿qué es? Síndrome de Tourette, un trastorno neuropsiquiátrico en este caso, que se hizo popular por varias razones. Primero, pero no tan popular, porque el teatro... Claro, no es la columna de salud lo que estamos haciendo. No, lo que pasa que, claro, primero, en la obra Toc Toc, de alguna manera se presentó este síndrome. Pero ahora, claro, llega a través de la novela Las Estrellas, que más masivo que la televisión y con un programa de tanto rating, por supuesto, no hay. Entonces, siempre es un desafío, una responsabilidad también, para un actor presentar una enfermedad que además tiene síntomas y este síndrome es muy visual y muy notorio, ¿no? Porque básicamente puede ser dos tics motores y uno también que tiene que ver con el fónico, con las palabras que son incontrolables. Pero bueno, hay muchas categorías también. Bien, existe en Argentina la Asociación Argentina del Síndrome de Tourette, que se puso en contacto con Polka, con la productora, porque al principio el rol que hace, en este caso, la actriz Uriz Bérea, no les convencía del todo, Violeta Uriz Bérea, no les convencía, porque lo tomaban como que era demasiado parodia, ¿no? Porque claro que tiene algo de gracioso, si lo vemos livianamente, porque una de las patologías o una de las manifestaciones que puede verse es cuando se desarrolla de esta manera, solo el 15%, por cierto, cuando dicen insultos incontrolables o palabras obscenas. Bueno, no deja de ser una comedia también, no es la vida real, también hay que entender eso, o sea, se trata de un hecho artístico. Te digo, Silvia, que se esté hablando de ese tema, habla de que la interpretación es buena, funciona. Es buena, y claro, está en un programa tan caliente, con tanta audiencia, que se habla del tema, y se empieza también a pulir este personaje, porque la idea es hacerlo con cierta responsabilidad. A ver cómo lo hacía Violeta. ¿Ah, sí? Vos también puteas lindo, ¿eh? Puteas de dos o tres al hilo sin respirar. Sí, no, pero yo porque me pongo nerviosa. Bueno, pero hay un montón de palabras que no las puedes reemplazar, como por ejemplo, sorete o forro. Total, es forro, no se puede reemplazar. No es verdad, una buena puteada es como que habla mucho de uno, ¿no? Sí, ¿te puedo decir algo? Sí. Nada, pareciera que estás hecha para putear y que sos muy linda. Ay, gracias, vos también me calentás, hijo de puta. No, disculpame, disculpame, no te quise ofender, ¿eh? No, 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 no. Flor, no te quise ofender, perdoname vos. No, 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 perdón, no me puse. Perdóname, no, en serio, en serio. Es que me pongo nerviosa. Yo tengo un problema, lo de la puteada. Es un problema, no es como vos que lo heredás de tu papá, ¿entendés? Es un problema que tengo. Bueno, me encanta tu problema. No, no te encanta mi problema, es horrible mi problema porque se llama Tourette. ¿Tourette? Sí, bueno, mirá, ¿sabes qué? Me tengo que ir porque yo estoy buscando trabajo y voy a una entrevista de trabajo, pero ahora ya estoy llegando tarde y entonces me voy a encontrar con mi hermana y prefiero no llegar tarde al encuentro con mi hermana. Bueno, pará, estás buscando laburo, ¿querés darme un currículum? Porque mi viejo se quedó sin recepcionista. Ay, ¿de qué es lo de esto? Bueno, ahí está la actriz, insistimos en esto. Esto se trata de un hecho artístico, una comedia. No hay que trazar paralelismo necesariamente con la realidad. Bueno, claro, pero imagínate los familiares de pacientes que esta enfermedad se desarrolla en muy temprana edad y esa es la condición también que se manifieste antes de los 18 años. Son muchos chicos los que sufren esto. Y vos sabés que en la obra Tok Tok estaba como mejor representado esta parte porque nada tiene que ver esa palabra obscena o impulso de decir malas palabras con lo que está pasando y en este caso había como una coherencia, ¿viste? Entre la escena de la situación y las palabras, con lo cual ahí estaría fallando la representación, la ficción de lo que es. Por eso este encuentro creo que fue muy fructífero, al menos así lo manifestaba Andrea Gonsini, la fundadora de la Asociación Argentina de Síndrome de Tourette, con ella hablamos también por teléfono hoy, que nos decía un poco que este encuentro con Polka había servido para pulir algunas cuestiones de cómo manifestar en la ficción esta enfermedad. Bueno, nos vemos. Hablamos con una madre. En la novela menos, porque en la novela están marcando solamente eso. O sea, y ella... Claro, porque el de la obra de teatro tiene, aparte de las puteadas, tiene uno que otro tics. Sí, en la obra de teatro se ven los tics. Y los tics es una condición fundamental para que te den el diagnóstico. O sea, si no hay tics, no te dan el diagnóstico de Síndrome de Tourette. En la serie de televisión, esta chica putea según la circunstancia que esté viviendo. Y en realidad, la gente que tiene coprolalia con Síndrome de Tourette, o sea, es como que putea todo el día. O sea, es una palabra o una frase y es la misma que se repite, lo mismo que los tics. O sea, es uno, el mismo, que se repite todo el día, todo el tiempo. Para el entorno de alguien con Síndrome de Tourette, el drama va más allá de las caricaturas que muestra la palabra obscena explosiva. Karina es mamá y lo sabe. Seguro que hay un montón de gente, de chicos que no están diagnosticados. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, sí, recién ahora estamos conociendo más profundamente. O sea, en el momento en que yo, mi hijo tenía 7 años, hace 10, 12 años atrás, no había mucho conocimiento. No sabíamos mucho, ni siquiera los profesionales. Había profesionales, qué sé yo, psicólogos, que vos les decías, llevados porque el nene tenía Síndrome de Tourette, te preguntaban, ¿Síndrome de qué? Tics y movimientos espasmódicos, comportamientos obsesivos compulsivos, depresión en algunos momentos, coprolalia, esta explosión de palabras obscenas en momentos inconexos, son algunos de los síntomas. No tiene cura, solo puede atemperarse gracias a una medicación adecuada. En el caso del hijo de Karina, llegó recién en la adolescencia. Nos dio vuelta la vida a todos, no solamente a él, porque para la familia también es bastante complicado todo, obviamente. Él tiene un hermano y bueno, se nos complicaba a todos, fue duro, fue duro. Así que recién en esa altura en la adolescencia encuentran una salida, un alivio. Ahí recién encontramos una vía y empezamos a ver algún tipo de reacción positiva, digamos, donde empezaron a mermar los tics, los tocs, los trastornos obsesivos compulsivos, las fobias. Empezó a mermar todo eso y por supuesto que empezó a cambiar su estado de ánimo. Y bueno, le dio vuelta, le dio vuelta la vida. Bueno, lo cierto es que lo que está pasando en la ficción nos hace hablar en la realidad de un tema del que muchos ignorábamos todos. Yo me incluyo, ¿eh? Es la primera vez que escucho el síndrome de Tourette. Me incluyo, si personas que por ahí hablan mal hay un montón, pero que sé es un síndrome, ¿no? Como enfermedad, la verdad que nos estamos como desayunando. Bueno, hablamos con una psicopedagoga que nos decía. Síndrome de Tourette es un síndrome genético en donde muchas veces hay cuestiones neurológicas que están implicadas y empiezan a aparecer por lo general y empiezan en el inicio de la adolescencia. Esto se nota mucho con tics, tics motores y tics fónicos también. O sea, empiezan con movimientos espasmódicos y a veces con algunos sonidos, que es lo primero que trae el paciente a consulta, sobre todo la familia del paciente, que se empieza a angustiar cuando ve que un niño, y por lo general son varones, ¿no? Es como que se da más en los varones que en las niñas. Convengamos que esto es para toda la vida, que sobre todo empiezan a agudizarse más en la adolescencia por el hecho de, bueno, todo el desfasaje hormonal que ocurre en este tiempo. Y sí, hay tratamientos, tienen que estar medicados. Hay una medicación que los estabiliza, pero no es una medicación para todos los casos igual. Pero también es un síndrome que a lo largo de la vida va disminuyendo. Es como que llega un pico en los 18 años, más o menos, y después entra una etapa de meseta, en donde el paciente también, que es lo más importante, ha aprendido a convivir con eso que le va a pasar y que seguramente lo va a llevar el resto de su vida. Esto son simplemente tics, como te decía, motores o fónicos, y en algunos casos esporádicos, esto de la ecolalia, de repetir a lo mejor alguna mala palabra, alguna grosería, pero eso es en casos muy esporádicos. Cognitivamente son personas totalmente capaces de todo. O sea, en ese sentido no habría ningún tipo de diferencia, digamos, entre una persona que está neurológicamente bien, una persona con síndrome de Tourette, tiene todas las funciones cognitivas a pleno. La verdad, Alejandra, un hallazgo del libretista, del guionista, de la novela, de la ficción, haber hecho hincapié en esta enfermedad que, de alguna manera, a raíz justamente de la ficción, empiezan a surgir opiniones y campañas. Esta semana la guionista, responsable de crear este personaje, tuvo que reconocer que fue sufriendo una transformación. ¿Por qué? Porque en esa primera etapa estaba tan caricaturizado el personaje, que claro, desde la Asociación Argentina del Síndrome de Tourette, dijeron, y la verdad es que no sé si esto no se está aportando tanto, porque eso no representa a la mayoría de los que sufren este síntoma, este síndrome. De ahí que si hoy uno ve la novela, se da cuenta... Muchos más rasgos físicos. Uno ve estos tics que son muy particulares, precisamente... No solamente es decir la mala palabra, sino como... Es que eso es lo mínimo. Eso, incluso, este es muy raro. Recién la especialista decía, es muy esporádico. Eso no son los síntomas más claros del síndrome de Tourette. Por eso, están trabajando de manera conjunta, para que sea mucho más representativo. ¿Por qué les estamos mostrando esta página en Facebook? Porque existe la Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette. Y decidieron hacer una campaña. Junto con una campaña que se está haciendo a nivel mundial. Esto ya existe en el mundo, ya se trata mucho más que en Argentina. Que fue el mes de la concientización mundial. Incluso en Europa se vieron, por ejemplo, muchísimos edificios. Los más conocidos de Europa se tiñeron todos de verde. Para tomar conciencia sobre este síndrome. Y lo que te quería mostrar, por ejemplo, es que Mauricio Dayup, que quizás es una de las personas que más contacto ha tenido con esto, porque lo interpreta en Toc Toc, una obra maravillosa. Yo te iba a decir que la primera aproximación mía fue con Toc Toc, la obra de teatro, y este personaje. Bueno, mira, él hizo esto, que vamos a compartir un poquito. Escucha. Y te sentás al lado de una persona que de pronto hace un sonido extraño. algo así, o un movimiento con el cuerpo, cualquiera, cualquiera. No te preocupes. Es el síndrome de Tourette. Se manifiesta así, a través de sonidos, a través de movimientos con el cuerpo. Es un trastorno neurológico, es crónico, es hereditario, y aún no tiene cura. No está bueno que los que padecen un trastorno, además, tengan que padecer nuestra ignorancia. Ahí está. Mira, lo vio corto ahí, es un poquito más largo, pero me parece fundamental, porque además de sufrir el síndrome, no tienen que sufrir nuestra ignorancia. Nosotros somos los responsables de aprender y de saber qué podemos hacer para que puedan tener una vida mejor. Porque, ¿sabes qué pasa con los chicos que tienen este síndrome? Sufren mucho bullying. Es increíble lo que les pasa en las escuelas, porque es muy difícil que el resto lo conozca. Imagínate, Loro, si nosotros por primera vez estamos hablando de esto... Pero tiene que haber una línea muy fina también por ahí, porque yo estoy tratando de acordarme de mis compañeros de trabajo y conozco varios que tenían algún tipo de tics. Pero digo, entre tener un tics y tener el síndrome de Tourette, se me ocurre que hay un paso. Tener un tic, tener un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, y tener el síndrome de Tourette son cosas diferentes. ¿Quién lo determina? Un especialista. ¿Quién lo determina? Un neurólogo. Nos contaban hoy lo largo y complejo que es el análisis y el test que te tienen que hacer para poder determinarlo. Es un día completo de muchísimos estudios con neurólogos, con tomografías, y recién ahí se puede determinar. No hay cura. ¿Lo escuchaban ustedes? Por lo tanto, solo puede haber algo que mitigue un poquito estos efectos. Mirá vos... Y en este caso, ¿sabés qué dicen desde la Asociación Argentina? Es muy bueno que se hable. Ellos están organizando charlas. Están absolutamente agotadas, Lalo. Agotadas. Hay un montón de gente que quiere ir a saber, que quiere conocer. Les pasó de un caso en el sur de la Argentina, donde ni siquiera tienen un especialista para ir a preguntarles qué hacen en estos casos. Mirá si no es importante que se hable. Quizás se equivocaron en el inicio, pero establecieron un tema. Hoy lo estamos tratando y eso tiene un valor incalculable. Es como que ha ido escalando el tema y se ha puesto en un punto en que, bueno, ahora estamos como casi todos más involucrados o informados. Porque, como decía, este personaje... Yo me acuerdo que me causaba gracia en la obra de teatro, ¿no? Bueno, al principio, en la novela también. Incluso Marcelo Tinelli me acuerdo que en el estreno dijo, ay, me parece que me voy a reír tanto con este personaje, pero no era la idea. Y para cerrar, Lalo, y en esto le vamos a pedir ayuda a Silvia también. Nos vamos a meter con una película, porque no es la primera vez que se habla de este síndrome y que además se lo ha hecho de una excelente manera. Y elegimos un fragmento para compartir con ustedes, pero Silvia nos va a contar un poquito más de dónde viene esta película. Bueno, se llama Enfrente del Atlas, es del año 2008 la película. Y claro, está muy bien plantada y planteada la película porque tiene que ver con la vida de Brad Cohen, una persona que lo sufrió, que escribió un libro y esa historia de esa novela fue llevada a la película, donde habla de este transcurso de la vida de Brad Cohen. Primero como alumno, lo que vos decías, el bullying que se sufre, y luego cuando él quiere ser docente y dar clase frente a unos estudiantes. Y ahí también la convivencia de él con su síndrome y sus alumnos con él y su síndrome también. Es muy interesante la película y una de las películas más redonditas que trata este tema. Si la quieren ver, Lalo, la recomiendo, pero preparen un par de pañuelitos porque es lo que van a llorar. Y otro dato, Brad Cohen vive. Es uno de los oradores motivacionales más importantes que tiene actualmente Estados Unidos. Ganó premios por ser el mejor maestro del año después que lo rechazaran en 25 escuelas y en un lugar le dijeran, ¿sabes qué? Nosotros te queremos como docente porque tenés algo que no tiene nadie. ¿Sabés lo que es no rendirse ante un problema? ¿Querés que lo veamos? Lo vemos. ¿Te gusta hacer ruido y hacer ruido, Brad? No, sir. ¿Por qué lo hago? Bueno, pues, porque tengo Tourette's Syndrome. ¿Qué es eso? Es un problema en mi cerebro que me hace ruido de ruido. Pero tú podrías controlarlo si querías, ¿no? No, no, sir. Es un problema. No, 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 no. Bueno, ¿por qué no se puede hacer ruido de ruido? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. And I mean everyone in this school What can we do to help you, Brad? I just want to be treated like everybody else Hey Joe Go, go Go, go Go, go Go, go Go, go, go